También, antes que nada, un agradecimiento a la universidad y a la clase de la profesora Orieta por darme esta oportunidad de tener esta charla o conversación con ustedes. Traté de hacerlo lo más pragmático posible sobre el trade marketing, cómo este impacta al consumidor. También muchos ejemplos de la vida real de cómo esto pueda aplicarse y ponerse en práctica. Y bueno, ya vamos camino, digamos que se me adelanta un poco, porque me gustaría iniciar explicando quién es Fernando, quién es esta persona que está enfrente de ustedes, que les va a dar una conversación sobre trade marketing, pero pues cuál ha sido mi trayectoria. Como mencionó Juan Camilo, soy orgullosamente egresado de la Universidad de Icesi, de dos carreras, del programa de simultaneidad de administración de empresas y de mercado internacional y publicidad. Durante esta experiencia tuve un conocimiento muy integral de ambos ámbitos, de cómo uno puede tener una visión creativa de planeación estratégica publicitaria, de comunicación, pero también cómo llevar eso a números financieros, que haya una rentabilidad que sea factible y que se pueda gestionar. A raíz de eso siempre me interesó todo el tema de la ejecución, del marketing, del trade, también de áreas comerciales. Y actualmente estoy cursando una especialización virtual de la Emory University de Estados Unidos enfocada en marketing channel strategy, es decir, cómo hacer un correcto road to market dependiendo de la necesidad de cada cliente y cómo se puede desarrollar cada canal. Y bueno, para empezar un poco más sobre mi experiencia laboral, inicié en L'Oreal, en Bogotá, en el área de trade marketing, manejando grandes marcas como Maybelline, L'Oreal Paris, Garnier, El Bif. Seguido a esto, tuve un paso muy importante a una de las empresas de mis sueños, que era Red Bull, donde ocupé el cargo de striker canal moderno. El striker canal moderno básicamente es cómo uno ejecuta correctamente ciertas estrategias en el canal moderno para incrementar las ventas. ¿Por qué striker? Red Bull siempre quiso hacer analogía con el deporte y sus cargos. Por ejemplo, striker en inglés, en fútbol, es el delantero que hace los goles. Entonces nos pusieron strikers porque éramos los que hacíamos los goles en el punto de venta, los que concretábamos los negocios y gestionábamos los proyectos. Y por último, actualmente soy como Kia Khan Executive en Philly Morris International, que es la tabacalera más importante del mundo. Actualmente manejo todo lo que es el grupo Éxito para Bogotá en cuanto a analizaciones con Éxito, Éxito Express, Surtimax, bueno, todos los puntos de venta que son alrededor de 140 puntos en la ciudad. Soy el encargado de manejar la cuenta, desarrollarla y gestionarla. Entonces, teniendo en cuenta quién es Fernando, además de un orgulloso caleño viviendo en Bogotá, me gustaría iniciar preguntándole, o bueno, más bien evocando la pregunta de ¿y esa trayectoria? O sea, pasar de una industria del cosmético, de la belleza, del cuidado personal, a una industria de las bebidas energizantes del mundo, hasta incluso deportivo, como lo fue Red Bull, y pasar ahorita a una tabacalera. Ustedes pensarán de pronto, wow, ha estado en tres categorías totalmente distintas, nada que ver uno con la otra, pero me gustaría iniciar con esta frase, y es que estas empresas no venden productos, sino que venden estilos de vida. Aunque son categorías totalmente distintas y radicales, cada una de ellas trata de evocar en sus consumidores y en sus posibles consumidores un modo de vida, un estilo, pertenecer a un grupo, y cómo lo hacen a través de experiencias. Por ejemplo, L'Oreal, pasarelas en París, contratación de grandes estrellas para la representación de sus productos, perdón. Claramente está el aporte de Philip Morris y Red Bull en el mundo deportivo. ¿Quién no recuerda a Michael Schumacher en el Ferrari de Red Bull, perdón, en el Ferrari de Marlboro, o incluso hoy en día la categoría que la está liderando actualmente Red Bull Racing? Esto impacta y genera expectativa en todo el consumidor para sentirse representado. también en el mundo del espectáculo, de las rumbas, de la discoteca. Red Bull, por ejemplo, está muy bien posicionado, como lo ve en la imagen, tenemos merchandise y invasos de Red Bull. Pero bueno, todo esto en general causa experiencia, causa recordación al consumidor. ¿Para qué? Para generar una aspiracionalidad. Yo quiero comprar esa marca, yo quiero sentirme parte de esa marca y sentirme identificado. Es comprar un Red Bull me genera status. No es lo mismo un Red Bull, aún por ejemplo, a un Biosquien. No es lo mismo comprar un maquillaje en Maybelline a otro de pronto más económico. Todo esto genera aspiracionalidad e identificación con el cliente. ¿Y todo esto para qué lo hacen las empresas? ¿Para qué invierten millones de pesos y dólares? Simplemente para generar más ventas, ser más rentable y tener más participación en el mercado. Entonces, nace esta pregunta. ¿Cómo ejecutar una correcta estrategia y aprovechar esta aspiracionalidad en ventas? ¿Cómo materializo toda esta inspiración que esta empresa me está buscando hacia mí y la materializo en ventas, en más rotación de producto y en más plata? Para ello, me gustaría enfocarme en los roles de los departamentos de las empresas. Tenemos el departamento de marketing y el departamento comercial. Cabe resaltar que esto ocurre en la mayoría de empresas de consumo masivo. No es la constante, pero la mayoría están estos dos departamentos, lo cual el marketing se encarga de toda la parte creativa, planeación estratégica publicitaria, comunicación, creación de copies, de slogan, qué color utilizar para cierto nuevo lanzamiento de producto. Entonces, toda la parte de objetivo de comunicación y creativo la tiene marketing. Y comercial y ventas, la verdad, como bien su nombre dice, es ayudar a la rotación del producto, que se venda más, hacer negociaciones. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando tú tienes una campaña publicitaria, tienes que tener en cuenta muy bien cómo aterrizar esa campaña a cierto punto de venta que tú quieres llegar. Es decir, quiero tener este producto con cierta campaña e impactar la mayor parte de la ciudad, pero tú no lo puedes hacer de la misma manera en su totalidad. Tenemos diferentes canales, diferentes consumidores, diferentes zonas. Para ello está el área de trade marketing. Como bien su definición lo dice, es una práctica business to business que se enfoca en los canales de distribución, teniendo en cuenta la prioridad de atender las demandas específicas del shopper en el punto de venta. Es decir, esta gente de trade si discrimina o si disierne cuál punto de venta o cuál canal es el mejor para abarcar y que la gente de comercial y ventas tenga mejores resultados. Nosotros aquí coloquialmente tenemos un dicho que es todo se ve lindo en el Excel. La investigación de mercados, el focus group, todo se ve divino, todo se ve lindo, los hallazgos, pero tú tienes que aterrizar y volver tangibles esos hallazgos para adaptarlos a tu zona, a tu ciudad, a tu canal, a tu tienda y esto justamente lo hace trade marketing. Entonces, teniendo esta sinergia en cuenta, me quiero enfocar un poco en el término canales de distribución. ¿Por qué es tan importante esto en trade y cuáles son los que tenemos hoy en día en Colombia? Principalmente tenemos dos. Repito, esto es en la mayoría de empresas, puede que hay algunas variantes, pero principalmente solamente hay dos. Canal Tradicional y el Canal Moderno. ¿Cuál es el Canal Tradicional? Todo lo que tiene que ver con tiendas de barrio, la tienda de Don Paco, de Don Hugo, variedades Nancy. Bueno, son tiendas que están ubicadas en barrios, en esquinas, los cuales no están enfocados en crear varias sucursales, sino que tienen un único dueño, un negocio familiar. En algunas empresas se llama Deep Trade, General Trade, entre otros. Por otro lado, tenemos el Canal Moderno, también llamado Cuentas Claves, Grandes Cadenas, Key Accounts, los cuales abarcan las grandes cadenas del país, como lo son Caruja, Éxito, Olímpica, Jumbo, Oxxo, Farmato, entre otros. Estos canales, el moderno, es el más importante en Trade, ya que, aunque puede que no pese lo mismo que el tradicional, es la vitrina de toda empresa. Por ejemplo, si tienes una empresa de bebidas, o cualquier tipo de categoría, pero tu canal, por ejemplo, en Éxito, tú no pesas casi nada en ventas, pero es la vitrina para tu marca, donde todo el mundo te va a ver, donde todo el mundo va a estar admirando tu producto, donde todo el mundo va a tenerte referenciado. Por eso es tan importante desde Trade Marketing tener un foco claro en este canal, tener una inversión correcta y una correcta ejecución. Entonces, teniendo en cuenta esto, enfocándonos en Canal Moderno, les pregunto al aire, ¿ustedes creen, teniendo en cuenta Carulla, Metro, por lo menos en Cali, el metro de la 70, Surtimax, que es una cuenta muy parecida a Superinter, por ejemplo, en Cali, Medellín y Bogotá y Farmatodo, ¿será que estas cuatro cuentas tienen el mismo tipo de consumidor? ¿Será que la persona, Pepito Pérez, que va a Carulla, también tiene la misma experiencia de compra en Surtimax, por ejemplo, o en un metro? De esa manera, me gustaría iniciar analizando cómo el consumidor tiene también su propia segmentación dependiendo de la cadena. Un ejemplo son Carulla, Farmatodo y Ara, estas tres cadenas. Empezamos con Carulla, es un tipo de formato supermercado, no es muy grande, metros cuadrados, pocos, nivel socioeconómico alto, la mayoría de personas que van a esas tiendas sin un alto desembolso son personas de un estrato cinco o seis y la propuesta de valor de esta cadena es calidad y comodidad. La gente está buscando allá un buen parqueadero, productos importados, buena variedad. En cambio, en Farmatodo es un tipo de formato de conveniencia, pero un nivel socioeconómico medio alto y como bien lo dice su propuesta de valor es estar abierto las 24 horas, facilidad, te voy por una rumba, entonces, en esta esquina hay un Farmatodo, hay una rebaja, hay un Oxxo, parqueo y compro el trago, compro cualquier tipo de cosa que necesite rápidamente. Esos son los tiendas de conveniencia y por último tenemos un Ara, es un Hard Discount, es decir, se enfoca en precios bajos como propuesta de valor y el nivel socioeconómico es medio bajo. Si bien puede haber una persona que, ay, yo me erco en Carulla pero el otro día con Farmatodo o yo de pronto me erco en Ara y el otro día estaba en Isesi y hice el Carullazo, por ejemplo. Si bien uno puede ser un comprador ocasional, tú no eres parte del target o el consumidor foco de ese tipo de cuentas. Ellos segmentan y cada vez las cadenas tratan de diferenciarse de las otras. Tú nunca vas a ver a un Carulla constantemente ofreciendo descuentos o de pronto a un Ara cada vez más teniendo productos importados. A un Ara no le interesa ofrecerle a su consumidor un parqueadero abierto, un parqueadero cubierto para que su carro no se moje. Ahora lo que le interesa son precios bajos y alto tráfico de gente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender que los formatos son totalmente distintos, tienen sus diferencias, hay que tenerlo en cuenta para ejecutar cualquier tipo de estrategia en el mundo laboral. Entonces, teniendo en cuenta que tu producto es masivo, o sea, estamos de pronto poniendo a un lado los productos demasiado premium, pues, lociones o whisky o un bien de pesos, hablemos de un producto masivo, un producto que sin importar de pronto, tu edad o tu universidad económico tú lo puedes adquirir. En las empresas a ti siempre te van a pedir el 100% de cobertura, a ti te van a decir tenga este producto, véndalo en todos los formatos que pueda y aumenten las ventas. Entonces, uno le dice en eso y uno dice ¿cómo hago para tener una correcta estrategia de este producto con su nivel de cada formato y cómo puedo llegar a ese 100% de cobertura? ¿Cómo hago yo para que este consumidor sea para capturar su visión y que por casi que por inercia llegue mi producto? Muchas personas piensan que existe 100% libre de adverro, pero muchas de las decisiones son tan inconscientes que no se dan cuenta cómo los están influenciando las marcas en un punto de venta, en los comerciales, etcétera. Y por último está la zona de cajas. Ya personas que quieran de pronto por impulso llevar ciertos productos y ustedes vienen en un punto de venta donde más que todo están los dulces, los chicles, las papitas, los snacks. Quiero tener una nevera que sea bonita, que sea innovadora, que genere impacto y que consumidor solamente al verla diga wow, quiero un resgurro frío ya antes de pagar por caja. Entonces, esto es un ejemplo de cómo teniendo en cuenta un formato y el customer journey puedo yo impactarlo, generar diferenciación y que mis ventas cada vez aumenten más. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, pongo como ejemplo un caso uno que tuvimos en Red Bull que fue la campaña de Montserrat de Cerro Bajo en enero de 2022. Me gustaría iniciar presentándoles la pieza o la pauta audiovisual que tuvimos durante los meses previos para iniciar cómo fue la campaña de marketing de esta propuesta. clams a la a a a a a a a a ¡Vamos! 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 Listo. Ya tenemos la campaña de marketing. Tenemos la pieza gráfica, tenemos la pauta comercial, tenemos todo lo que es el concepto, el copy y todo. Ahora bien, marketing hizo su labor. Nosotros como trade y comercial, ¿cómo hacemos para sacar el cubo a esa campaña, adaptarlo y que nos genere ventas, que nos genere retorno e inversión? En ese orden de ideas, quiero resaltar los ítems principales o cuáles son, digamos, que los atributos de esta campaña en términos de marketing. Temática, el down hit. La fecha, el 5 de febrero. Categoría, adrenalina, deportes extremos. Target, jóvenes de 16 a 30 años. Si bien puede que haya personas un poco más viejas que les guste este deporte, la mayoría de la población está en este rango de edades. Y el call to action en este caso era un juego a través de un QR. Lo escaneaban y lo hacían en Instagram, que era como un filtro. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar de los efectivos de comunicación, ¿cómo hacemos nosotros para coger toda esa retagilla, adaptarla al mundo digamos del retail, del punto de venta y sacarle provecho? Teniendo en cuenta eso, necesitábamos un retail o un formato o una cadena donde la mayoría del público fuera joven ubicado estratégicamente en puntos de alto flujo que abarque la mayor cantidad de ocasiones de consumo. Cuando hablo de ocasiones de consumo, Red Bull tiene ciertas ocasiones de consumo determinadas. Por ejemplo, momento de rumba ocasión de consumo, momento de estudio ocasión de consumo, momento de trabajo ocasión de consumo, momento de conducir estoy quedando dormido ocasión de consumo. Son diferentes ocasiones de consumo y queríamos un formato que abarcara la mayoría de esas ocasiones. Y por último, un formato que por sí fuera orgánicamente pesado para nosotros, es decir, que tuviera buenas ventas, que no vaya a ser pues digamos un formato que no pesara nada porque ahí sí que no hubiera nada de retorno de inversión. Entonces, teniendo en cuenta los objetivos de marketing y los requerimientos que tuvimos, la decisión final para ejecutar esta campaña en los puntos de venta fue Oxxo. Oxxo es un formato de conveniencia, no sé si muchos lo conozcan, es proveniente de México, parecido a un 7-Eleven en Estados Unidos, en el cual está abierto 24 horas, hay más de 130 tiendas en Bogotá y tiene una gran cobertura en la ciudad en cuanto a ventas de alguna manera. Es decir, hay Oxxo cerca a universidades, hay Oxxo cerca a discotecas, hay Oxxo en las salidas de Bogotá. Entonces, es un formato que es muy adecuado para este tipo de campaña, para los objetivos que teníamos. En conclusión, le dijimos a Oxxo, oiga, tengo usted la exclusividad, usted va a hacerle el único formato y la única cadena que va a tener la campaña de Montserrat de Cerro Abajo y lo impactamos mediante muebles brandeados en todas las tiendas. Estos muebles, como pueden ver, tenían información de la campaña, el código QR, y los cargamos, estaban exhibidos con nuestra exhibición de 4Pack. Es decir, queríamos que la gente que estaba acostumbrada simplemente a llevar una lata en un Oxxo, tener la opción de llevar más cantidad con un descuento y participando en el juego. De esta manera, ¿cuáles fueron los resultados? Durante la campaña tuvimos un incremento de 10% en ventas, tuvimos más volumen de compra ya que el drop o el ticket promedio de la gente aumentó, la gente quería llevar ya más latas y hubo más alcance y engagement con el público objetivo. Es decir, impactamos casi 200.000 jóvenes en la ciudad, a lo largo de Colombia también, mediante el código QR, toda la campaña expectativa. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo un objetivo de marketing puede adaptarse y enfocarse al punto de venta. Cómo fue el proceso de canalización, aterrizaje y que el consumidor final de verdad viera el valor percibido de esta campaña. En segundo lugar, pongo el caso que tuvimos de Pit Stop Challenge, que fue en noviembre de 2021. Del mismo modo, los dejo con el video del comercial el cual estuvo no en Colombia precisamente, pero era el que estábamos, digamos, quedando en la discusión en Instagram. Mi equipo tiene el Pit Stop world record, 1.82 segundos. ¿Tienes que puedes hacer mejor? ¿Tienes que hacer mejor? No. Listo, entonces tenemos la campaña de Pit Stop Challenge, el cual contaba de una actividad donde los consumidores a través de un pollito de cambiar las ruedas a un carro, también estaba de manera virtual, se cumplían cierto tiempo, ganaban premios como borras de Red Bull, chaquetes de Red Bull, etcétera. También teníamos la oportunidad de poner un carro de Fórmula 1 a escala en algún punto de venta. Tenden en cuenta esta campaña, digamos que en el papel muy ganadora y el material como lo era un carro a escala, decíamos dónde lo ubicamos, en qué punto de venta o en qué formato podemos sacar el mayor provecho a esta exhibición y a esta dinámica. En ese momento, Bogotá, ese es el mapa de Bogotá, está dividido por Norte y Sur. El Norte siempre ha sido conocido por mayor estrato socioeconómico, mayor de embolso, el Sur era un poco más bajo. Estaba claramente la diferencia marcada entre Red Bull y la competencia. La competencia era más líder en el Sur y nosotros en el Norte. De esta manera nosotros dijimos, ok, ¿qué pasa con el consumidor del Sur? ¿Por qué el consumidor del Sur está comprando la competencia más que nosotros, teniendo en cuenta que la competencia tiene un valor muy parecido al nuestro? La lata de la competencia puede ser más grande, hay más costo-beneficio, pero ¿por qué el consumidor no está...? Tiene tan marcada la diferencia con nuestra competencia, sabiendo que son precios un poco similares. Entonces, entendiendo un poco el consumidor del Sur, dijimos, queremos impactar a este consumidor de una manera que de verdad podamos tener representación en participación de mercado y en ventas. No simplemente poner el carro de Formula 1 por ponerlo. Entonces, los requerimientos que nos establecimos en ese momento fue ubicación de la campaña, zona azul, queremos impactarla. Segundo, que ese punto de venta que impactemos sea bastante representativo en peso de ventas. Tercero, que haya un alto tráfico de personas, que no vaya a ser una tiendita de una esquina. Y cuarto, que la experiencia sea diferencial para el público. Que la gente tenga algo tan remarcable, tan diferenciador, que diga, wow, no me importa, que siempre llego a la competencia, me quiero llevar hoy un Red Bull. Teniendo en cuenta todo esto, dijimos, el formato más adecuado para el Sur, en ese caso fue éxito. ¿Pero por qué éxito? Éxito, en ese momento, representaba el 70% de las ventas en el Sur. Punto uno. Punto dos, lo hicimos en Centro Comercial Centro Mayor, Éxito Villamayor, que en el Sur de Bogotá. Y al principio fue muy disruptivo, fue muy cuestionable. Incluso de oficina central del Red Bull en Brasil, nos decían, ¿por qué está poniendo usted un carro de Fórmula 1 en un punto de venta de estrato medio bajo? Casi que totalmente bajo. Resulta que ese punto de venta era el top 10 en ventas de Bogotá para la categoría energizante. O sea, mucha gente compra energizante allá, tanto de la competencia como de otras marcas de segmento más bajo, más baratas. Y en ese punto de venta, la diferencia de share, de participación de mercado, era abismal. La competencia tenía casi 45% y nosotros son un 25%. De pronto, estoy hablando con datos no exactos, pero era más o menos una idea de lo que teníamos en ese momento. Entonces, nos fuimos por Villamayor. Pusimos el caso, el carro, en ese punto de venta. La exhibición tuvo una impulsadora. Aquí vemos algunas imágenes de lo que tuvimos en ese momento y el impacto fue rotundamente positivo. Tuvimos en dos meses un aumento de casi 40% en ventas, en solamente lo que duraba la campaña. En dos meses tuvimos un 5% de share en aumento. La verdad, a corto plazo era demasiado grande el aumento que tuvimos, nivelando un poco ya la competencia a 35% y nosotros a 30%. Y la recordación en el consumidor del sur fue increíble. Desde esa campaña, ese punto de venta nunca más se bajó en niveles de participación para Red Bull. La gente ya tenía en cuenta o en su mente como el top of mind que Red Bull fue allá, hay una oportunidad de que vuelva, la gente se llevó sus gorras de la marca, participó en la dinámica con el carro y generamos como esa semilla en el consumidor del sur que muchas veces uno pensaría el del sur solamente busca es precio bajo, llevar los energizantes que valen 1.500, pero no, la competencia era bastante fuerte allá, decidimos abarcar ese problema de una manera disruptiva, cuestionable, pero el retorno a la inversión fue bastante positivo, tanto en lo intangible como en las ventas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya me gustaría finalizar con un mensaje y es que siempre hay que tener en cuenta en toda campaña publicitaria o cualquier ejecución la data, los números, uno siempre, yo siempre he dicho que la data te cuento una historia y es tú cómo puedes aterrizar todos sus datos y esa campaña para tener una estrategia con el mínimo nivel de margen de error. De esa manera, tú puedes impactar a la gente que tú quieres, a tal vez que de verdad quieres impactar, puedes tener un retorno de inversión a mayor corto plazo y de esa manera es como las empresas son cada vez más rentables. Han habido en la historia muchos errores de marketing, han habido en la historia muchas campañas fallidas, pero si uno analiza correctamente la data, el mensaje, la comunicación, el público que quiera llegar enfocado en desarrollar el canal porque el pulmón de toda empresa en final de cuentas van a ser las ventas, es donde las empresas se vuelven exitosas o de pronto todas caen en la quiebra. Entonces ya, con esos dos casos, la verdad, muchas gracias, lamentablemente pues tengo muchos casos actuales de Philip Morris, pero por temas de confidencialidad no puedo contarlos. También estoy, digamos, presto a cualquier pregunta que tengan, comentario, me pueden encontrar en LinkedIn y nuevamente muchas gracias por su atención. ¿Vale? No sé, Juan Camilo, cómo sería el flow ahorita. Pues si tienen alguna pregunta la pueden... Si tienen alguna pregunta la pueden escribir igual por el chat. Bueno, preveo unas preguntas, no sé si las voy respondiendo de una vez. La primera pregunta, Parce, los registros de venta, ¿cómo los hacían? No sé si te referías de pronto a alguna campaña en específico, por ejemplo, lo bueno del canal moderno o los key accounts es que es donde tú tienes el proceso logístico más fácil y establecido posible. ¿En qué sentido? Tú tienes toda la data que te puede dar el grupo de éxito en ventas. Tú pasas un producto por el punto de pago y tú tienes la data de exactamente cuánto rotó, en qué día y en qué mes. Entonces, para los registros de por lo menos la campaña de Fórmula 1, la cheque impulsadora hacía el abordamiento del cliente, la capacitación de cómo es la dinámica, guiaba el cliente hasta el punto de pago y los que compraban participaban en la dinámica para llevarse cualquier premio. En Oxxo, por ejemplo, ya era un tema más del QR, se buscaba más un tema de tráfico de personas en el juego, en los links, pero de por sí tuvo tanto impacto de reportación que las ventas subieron, como les mencioné, un 10%. La gente empezó a ver que había exhibiciones adicionales, exhibiciones llamativas. Lamentablemente no tengo todas las fotos de ese momento porque ya fue casi hace un año, pero de por sí teníamos toda la data de los registros de venta. Entonces, de esa manera nosotros al mes siguiente, teníamos ya los resultados de cómo nos fue, si hubo retorno, si fue efectiva la campaña o no. La segunda pregunta es, hola, ¿qué recomendación para una empresa de aliños y frutos secos? Listo, para una empresa de aliños y frutos secos es un producto supremamente de consumo masivo. Hay que tener en cuenta que también hay bastante competencia, hay diferentes empresas que lo distribuyen. Tú lo puedes encontrar en cualquier tipo de cadena diferentes variables. Entonces, yo que te recomiendo para una empresa de frutos secos y aliños es primero determinar cuál canal es al que tú quieres llegar correctamente. Es decir, entrar en una cadena la verdad puede ser bastante costoso. Tú necesitas un nivel de inversión bastante grande. Entrar en un grupo éxito a una empresa cualquiera le puede estar costando alrededor de unos 100 millones de pesos solamente en inversión para poner tu producto en cada éxito del país. Entonces, te recomiendo que explores primero cadenas regionales. Cuando hablo de cadenas regionales es un Confandi en Cali, un Mercaseta en Cali, la montaña. Son cadenas que están teniendo gran impulso en Colombia, gran participación en ventas y no te van a cobrar desmesuradamente por codificar su producto. Una vez tú tengas un récord de ventas, un historial de efectividad, ventas grabadas en los últimos seis meses, ya tienes un peso o un argumento para llegar el día mañana a un Sencosud o un éxito. Vea, yo tengo tantas ventas en Cali tantas ventas en Bogotá, en Medellín y pues me gustaría entrar en su cadena. Entonces, mi recomendación es primero iniciar por una cuenta regional, una cadena regional como las que te mencioné y ir paso a paso desarrollando la empresa. ¿Listo? A ver, la siguiente pregunta era... ¿Todavía me escuchas? Sí, ok. para Canal T.A.T. me preguntaba el de los aliños. Entonces, listo, para Canal T.A.T. lo primero que te recomiendo es tener una buena fuerza de ventas. Una fuerza de ventas que tenga la mayor cobertura de tu ciudad. En este caso, primero que todo, tener un universo estimado de cuántas tiendas tú quieres impactar. Aquí en Bogotá, la base de T.A.T. está casi en 11.000 tiendas en la ciudad. Entonces, tener una buena fuerza de ventas que tengas para cubrir todo ese universo. En segundo lugar, tener un buen portafolio, tener, digamos que, productos competitivos, que el tendero al final del día es un perfil diferente a un gerente de un éxito. Entonces, ¿cómo llegar al tendero de impacto, de primerazo y que te lo codifique en el primer contacto? Entonces, te recomiendo fuerza de ventas bien capacitada, un producto con un precio competitivo y, ¿por qué no, hacer algún tipo de promoción? Lléveme todo mi portafolio y le doy otros gratis, venta cruzada, aliarte con algún distribuidor, ya sea, no sé, frutos secos, con algún tipo de bebida saludable, donde la venta cruzada también te ayuda a impulsar tu producto que al final del día es nuevo y puede que no sea, digamos que, muy reconocido. Entonces, bueno, y por último, también tener tu fuerza de ventas bien alineada porque muchos vendedores de pronto no hacen la ruta, no atienen todos los clientes, entonces, cruciales los puntos que te digo. Otra pregunta, recomendación para venta institucional. Bueno, para venta institucional en este momento en trade, trade más que todo en canal moderno es dirigido al consumidor final. Para venta institucional, más que todo, uno puede hablar de beneficios logísticos. por ejemplo, yo hago un negocio con un canal institucional, entonces, yo soy responsable de todo el transporte logístico hasta su punto de venta. Yo hago todo, digamos que, la devolución del inventario restante, yo cobro o yo voy por esa cuenta de todo el producto en pérdida. Entonces, es más como temas de negociaciones logísticas, de cómo yo puedo facilitarle a ese canal la vida, por así decirlo. y también, pues digamos que el segundo punto es descuentos por volúmenes. Usted me lleva tanto volumen, le hago ciertos tipos de descuentos, que la verdad es muy efectivo al final del día cuando se habla de ventas a mayoreo, ¿no? Entonces, por ese lado, en cuanto a exhibiciones y eso no, porque pues es una venta institucional, es más un tema más de relacionamiento con el cliente y cómo puedo yo, digamos, tener más beneficios para él en términos de procesos logísticos. Listo. Yo creo que esas son todas las preguntas. Nada, espero que les haya gustado la conferencia. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y nada, que estén muy bien, que les haya quedado algo en mensaje y cualquier cosa me pueden preguntar en LinkedIn. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Igual pues el video lo vamos a estar subiendo a las redes de la universidad la próxima semana y muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Gracias. También. Gracias. 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 Gracias.